¿Qué es el convenio de aplicación? Que son de nivel sectorial estatal, pueden ser provinciales, de comunidad autónoma e incluso hay empresas que tienen sus propios convenios de empresa o de grupo de empresas que también son perfectamente válidos. Si tienes alguna duda, ponte en contacto con los delegados de Comisiones Obreras.